Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa El inicio del ciclo escolar vendrá acompañado de nuevas versiones de libros de texto gratuitos Revisadas y sin errores prometió el secretario de educación de Michoacán Armando Sepúlveda Déjenme decirles que la mayoría de los útiles escolares, los libros de texto gratuito Bueno pues tienen una nueva versión, han sido revisados por especialistas Y se van a entregar los útiles escolares y los materiales escolares pues también Sepúlveda López señaló que el ciclo comienza con buenas noticias para los alumnos que tienen problemas de la vista Obtuvimos cosas buenas para el estado, una de ellas fue el programa de ver bien para aprender mejor Y obtuvimos sin condicionamientos, nos trajimos 9 millones de pesos Finalmente invitó a los profesores a preparar todo y estar con la mejor actitud y disposición de arrancar puntualmente el ciclo escolar Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!